Augusto Vergelio Aragón va a poner la pelota en actividad, comienza la gran final, todavía no, ahora sí, el árbitro dijo, jueguen muchachos. El defensor viene el tiro para el gol, para el gol, Sornosa, 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 tiró gol. Sornosa, la pelota en el palo, va un gol, va un gol, va un gol, va un gol. La banda roja, rojas, atención para Barceló, el esférico, es devuelto allí por la defensa, ahí lo vemos a Junque también, forcejeando, centro, pelota en el área, remata, salgo en la raya, va a venir el disparo y la pelota dentro, gol de independiente, gol de independiente, gol de independiente, Junque, gol, gol. La banda rojas, rojas que levanta, la pelota está con Segovia, se le quedó Segovia, para gol, se viene Ceballos, 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 tira el empate, está salvando Junque, Ceballos remata, Ramírez, sale de las 18 yardas, mete el tiro, centro, Ramírez, pelota que viene para Ramírez, Ramírez logra bloquear la remata, rojas y el desvío. 45 y en un minuto 90. Penal, 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 penal a favor de Melec, penal a favor de Melec, uruguayo, allá viene Sebastián Rodríguez, tapó Ramírez, tapó Ramírez, tapó Ramírez, tapó Ramírez y la revienta sobre un costado, Ramírez le acaba de detener el disparo a Sebastián Rodríguez. Leguizamón, arriba, Leguizamón, Leguizamón, Junque, el desférico viene a buscarla, otro penal. Tiene que recurrir al monitor, ¿no? Ahí va, fuera, ahí está. Va a verla. Pero aquí es hombro. Sí, sí, correcto, correcto. Hombro, hombro. Leguizamón mete su tiro, centro, ahí está el arquero y la pelota se va por la final. Cuatro goles. Gracia que va a levantar, pelota que viene al área, golpe de cabeza, gól, gól, gól. Para Farabelli, se esfuerza Farabelli, Zornosa, balón largo, picando, corriendo, está Zornosa, Zornosa se lo sacó, al arquero viene el remate y con el arco libre. La pelota se va en el área, atención, viene el disparo y salvó Ramírez, viene el toque y la pelota la mandan al córner. Balón que viene con Rojas, se entra Gracia y salvó Ramírez. Un remate, pelota que impacta, el disparo salvó Ramírez. En Farabelli, otro rebote, corta Schunke, balón que viene, atención, y ahí está Ramírez. Sebastián Rodríguez, balón arriba, pelota en el área, viene el toque y salvó. Mateo Carabajal, terminó, 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 campeón independiente, campeón independiente, campeón independiente del Valle. Primer título, primer título de los rayados del Valle, el equipo de Independiente, y todos se abrazan, son campeones, son campeones del fútbol ecuatoriano, ganadores de la segunda etapa, mostrando un fútbol regular.